Ya se va mi palomita Se va lejos de mi lado Ya se va mi palomita Se va lejos de mi lado Se murió su amorcito No puede vivir sin él Se murió su amorcito No puede vivir sin él Ya se va mi palomita En su canción se va despidiendo Ya se va mi palomita En su canción se va despidiendo Ya se va mi palomita Se va mejor de mi lado En su canción se va despidiendo En su canción se va despidiendo Ya se va mi palomita Se va lejos de mi lado Ya se va mi palomita Se va lejos de mi lado Se murió su amorcito No puede vivir sin él Se murió su amorcito No puede vivir sin él Ya se va mi palomita En su canción se va despidiendo Ya se va mi palomita En su canción se va despidiendo Ya se va mi palomita Se va lejos de mi lado En su canción se va despidiendo ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal!